Listo, entonces continuamos, seguimos entonces con chacra sexual, que es el segundo chakra pues si lo contamos de abajo para arriba, está basado en los encuentros polares del yin y del yang, la energía femenina y la energía masculina, si bien el chakra sexual es un chakra femenino donde trabajan las emociones, el nivel emocional, en este chakra es donde se ancla la energía del masculino, lo que nos da la unificación, por eso se da la concepción ahí porque se unifica óvulo y espermatozoide y no solamente para crear hijos humanos sino todos los sueños proyectos de sedocianes son hijos, si, aquí es donde se da el poder de la magia, en este chakra el movimiento se genera especialmente a través de la dualidad y tiene por finalidad soltar y crear el flujo, si, básicamente se considera el chakra de la sexualidad, las emociones, las sensaciones, el placer, el movimiento y el instinto de protección o materno, a través de este chakra es que nosotros trabajamos todo lo que está asociado al autocuidado, a la nutrición interna y externa y a través de este chakra se conecta también la energía de la abundancia porque bajamos la energía del plexo solar que es el masculino al sexual, entonces ahí se gesta la abundancia para que se pueda materializar en el plano tierra, tercer chakra ¿ya? no igual van a tener todas las memorias no importa y ya empezaron a llegar los pájaros a este lugar no ¿no venían? no mira ¿sabes después? ah eso me tocó a mí ¿y por qué no? porque están muy desolados ¿sí? la energía sí la energía van murando sí y el paso está divino ¿cierto? como que te muy bien ¿ya? muy bien tercer chakra conocido también como el chakra del plexo solar es el chakra del masculino, la fuerza interna y el poder cuando está abierto transmite un sentimiento de paz, armonía interna contigo mismo, con la vida y con tu posición ante ella puedes aceptarte con todo tu ser y estás en condiciones de respetar igualmente los sentimientos y peculiaridades de otras personas este chakra es un chakra que es puro fuego, su elemento es fuego y es el chakra que es como un reto para el ser humano en este tiempo porque implica trascender el poder a través del control y la exigencia al otro y por el contrario nos invita a conectar al poder interno el creer que somos capaces, que tenemos la capacidad de crear, que podemos manifestar, crear, sacar adelante y llevar a cabo todo cuanto es y existe desde nuestro deseo profundo del corazón y que nada es imposible, que todo es posible este chakra es el encargado de eso, el que trasciende los miedos, las inseguridades, la necesidad de control y la fluidez trascender este chakra implica activar la visión interna este chakra es el que nos obliga por decirlo así, a echar para adentro porque este es el chakra como el chakra, como si fuera el sol central porque recordemos que nosotros como seres humanos aprendemos a través de las emociones ¿eso qué quiere decir? que si este es el chakra de la emocionalidad cuando nosotros trascendemos este chakra, ya no nos conectamos con la rabia, la ira la ira la ira la tarea es mantener un nivel de imperturbabilidad e invulnerabilidad para todos esa es la tarea como seres humanos ahí cuando logramos eso, empezamos el camino a la iluminación cuarto chakra que es el chakra corazón nos permite entrar en un estado de equilibrio y paz manteniendo la calma incluso en los momentos más difíciles es el centro es el unificador es el único que no es par cada chakra tiene su paz menos el chakra corazón porque el corazón hace lo que llamamos el chakra unificado que nos lo hicieron ahorita en la meditación que lo que hace es llevar todos los aprendizajes y las comprensiones al corazón para que de ahí se vayan al campo espiritual y se puedan integrar luego y devolverse como como una expresión tangible de la transformación interna nos recuerda la esencia, nos recuerda el plan divino ahí se alberga la información de nuestro propósito y plan divino y nos conecta con la visión que elegimos cumplir en esta existencia el elemento que lo equilibra es el aire el elemento que equilibra el plexo solar entonces cual es? el cuerpo y el elemento que equilibra el sexual cual es? el agua y el raíz? la tierra muy bien todos los chakras están relacionados y tienen maneras de nivelarse de esa manera chakras raíz chakras raíz vibra en el tono do sexual en re flexo solar en mi corazón en fa y así sucesivamente hasta llegar a corona o sea que garganta sol mental la y corona si yo ahora me paso las siete notas musicales siete chakras siete colores los elementos entonces serían ya para chakras garganta que es el que vamos que es el quinto chakra ¿cuál sería el elemento? aire no eso es por hacer el éter como sonido no, ya tenía la cabeza porque no cabe y pues si ¿qué es el éter? el éter es como la energía disponible el éter como sonido pues es otra vez del chakra garganta que generamos las creaciones las primeras creaciones tangibles este chakra simboliza el maestro aquí se guarda su albergue al potencial maestro la energía disponible si es la energía del conocimiento consciente del ser humano se puede transmitir solo cuando se ha integrado la palabra del corazón para expresarse siempre con amor y sabiduría ¿cómo así con energía? ¿qué? una energía del conocimiento una energía del conocimiento del ser humano realizado quiere decir que a través del chakra garganta yo conecto el potencial maestro para que todo lo que yo ya he integrado lo pueda expresar en coherencia ok, ok ajá este chakra está equilibrado cuando yo puedo hablar con coherencia mi caminar lo que tomábamos en la sierra nos ayudaba a este chakra, ¿cierto? el chakra garganta conecta al maestro y la sabiduría de la palabra desde la dulzura en la vida es más para el mental pero el más detona el potencial maestro la palabra amorosa ajá bueno, sexto chakra el chakra conocido también como chakra mental en el se asienta la meditación y el conocimiento espiritual es el chakra de la percepción la clarividencia la claria audiencia a través de él podemos acceder a portales dimensionales que nos conectan con otras realidades diferentes a las que vivimos en este plano humano al mismo tiempo nos permite percibir esta realidad temporal como realmente es teniendo un contexto global e integral de nuestra experiencia como seres de luz y de conciencia ¿qué creen que es el elemento del sexto chakra? el éter como pensamiento el éter como pensamiento es la energía disponible del ambiente en este sexto chakra nosotros aprendemos a hacer regresión, autoregresión aprendemos a trabajar con la llama violeta y aprendemos todo lo que está relacionado con la alquimia ¿como es el elemento? ¿es el éter? como pensamiento ¿como es el elemento? ¿es el éter? el éter? el éter el éter Ya, muy bien. El séptimo chakra, que es el chakra inmaculado, simboliza a la persona que ha trascendido todas las limitaciones propias del ser humano, entrando en el estado de los maestros inmortales. Es la sede de la sabiduría esencial, de la esencia misma que va más allá de la manifestación humana. El séptimo chakra también es llamado como el chakra corona, y el chakra corona es el que nos permite como volver a conectar con esa energía esencial que nos lleva al encuentro con nuestro ser interior, para traer toda esa información que ya es nuestra, recordarla e integrarla en los otros centros para generar coherencia. Toda información celestial entra siempre primero por la corona, y de ahí se distribuye al resto de chakras, dependiendo pues como a la correspondencia. Es el fin del viaje y el comienzo del infinito, cuando nosotros alcanzamos el séptimo chakra, en una realización completa y alcanzamos el 100% del desarrollo en todos los chakras, y toda esa información la logramos integrar, entonces nos habremos iluminado, en la puerta a lo intangible, a lo absoluto, al todo y a la nada. A través de este chakra nos conectamos con la inteligencia divina, con lo supremo, con lo trascendente, con los seres de luz, maestros ascendidos, es el chakra a través del cual canalizamos. ¿Sí? Cuando veamos este chakra vamos a hacer el ejercicio de la conexión con el ángel de la guarda, y vamos a aprender a leer los registros akashicos. Nivel de conciencia 4 es corazón. Nivel de conciencia 4 es corazón. Más allá de la forma, más allá del sonido, más allá de la luz, más allá del espacio y del tiempo. Es como el todo y la nada, es la comprensión de la totalidad. Es la inteligencia que... Por favor. Inteligencia divina. ¿Listo? Entonces vamos a hacer práctica en este momento, para que aprendamos a leer y a reconocer los campos energéticos, y que aprendamos dónde queda cada chakra, para que... Vamos haciendo como conciencia de lo que implican esos campos energéticos en nuestra vida diaria. ¿Listo? Y que podamos reconocer en qué nivel están nuestros campos energéticos, para de esa manera, a través de la meditación, alcanzar una elevación. ¿Listo? Vamos a empezar entonces la práctica. Ya, voy a cerrar aquí. Porque ya la próxima clase ya arrancamos chakra raíz, propiamente dicho. ¡Buy! ¡Buy! Gracias por ver el video